Abrió las puertas con delicada certeza Una decisión que nunca había tenido Con bronca y firmeza, cabrón y te ponte con re Fuertes, apretó y tiró con lo que había del otro Lado de tapa y lo trató todo y sentía satisfacción Era real y superior a lo anterior De donde venía, sabía, pero no quería volver No estaba asustado dentro de la pieza y dio una mujer Y la gata en la cama Pensaba ir a un sitio lleno de vitalidad Solo actuaba naturalmente con comodidad Su cuerpo se sentía ideal Unzó música de la radio Conmoviendo el diario Escuchaba hablar a Yorio y lo parecía genial El potenio, calmo como del agua del mar Todo se le brindaba en éxtasis constante Sonreía contento de lo viejo que se sentía No tenía hambre, ni sueño no pensaba El otro mundo no pensaba en nada Solo conservaba lo que lo rodeaba Era bello prácticamente alíaba Por primera vez en su mente Solo decidía que tenía dentro y lo que le hacía sentir bien Era bello prácticamente Había por primera vez paz en su mente Solo decidía lo que tenía dentro y lo que le hacía sentir bien Todo lo que te hace sentir bien Tienes que activarlo Solo duraba como del mar Vivi bien Gracias por ver el video.